Sí, exactamente hace cinco años que funcionamos como institución y un año y medio que estamos en la búsqueda de nuestra propia sede, siempre uno busca la casa propia, ¿no? Comenzaron en el garaje de tu casa, me acuerdo en calle Babio, habían puesto unas pancartas, allí se realizaban los comicios, las reuniones. Exacto, las reuniones las iniciamos en el garaje de mi casa hace cinco años, después, bueno, tuvimos la posibilidad de trabajar en una sede que nos prestó la Asociación Judicial de Entre Ríos, en calle Perú, después, bueno, lamentablemente por dinámica de la institución tuvimos que dejarla y bueno, la Asociación Aluba fue la que gentilmente nos cedió un espacio en su predio y bueno, pero ahora durante este año lamentablemente no hemos podido desarrollar todas nuestras tareas y realmente estamos necesitados, nos surge conseguir una sede propia porque sinceramente estamos como trabajando a media máquina, ¿no? Ricardo, nos contabas hace momentos que tuviste la posibilidad de tener un contacto con Presidencia de la Nación, ¿y qué ha pasado? Bueno, nosotros iniciamos el trámite justamente en Presidencia de la Nación, la Presidencia después de una notificación nos avisó que había sido derivado el trámite a Gobernación de la provincia, Gobernación, bueno, tuvo su derivación al Consejo de Educación para tratar de conseguir un inmueble, lamentablemente la Presidenta contestó que no, que no tenía nada disponible y que actualmente, bueno, se contactó con nosotros la Secretaria General de la Gobernación, la doctora Cunat, y nos dijo que, bueno, estábamos buscando un lugar, pero que lamentablemente no podían todavía darnos respuestas. Nosotros sinceramente manifestamos nuestra necesidad urgente de contar con un lugar porque lamentablemente no podemos trabajar. Gracias. 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 Gracias.